En el Salvador se desarrolla una agenda pública fundamentada en lo social. Fue el retorno de la esperanza para aquellos que la habían perdido. He comprobado que al extender una mano a aquellas familias que más lo necesitan, como ustedes, les estamos dando la posibilidad de construir un mejor futuro para sus hijos y para nuestro país. La primera dama de la República del Salvador y secretaria nacional de la familia, doña Ana Ligia Mixco Sol de Saca, está trabajando convencida de la importancia de entregar oportunidades a la familia para fortalecerla. Porque es allí donde las personas se forman y educan en virtudes humanas y cristianas. Además, es la cuna del progreso. Apoya la nutrición, la salud, la educación, la vivienda y la generación de ingresos a aquellos que más lo necesitan. ¡Gracias! 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 Voy a obtener una casa digna. No voy a tener que vivir en esta humilde casa. A través de ella yo voy a tener mi casa para mis hijos porque el día de mañana mis hijos ya van a tener donde vivir y yo le agradezco bastante a la primera dama. ¡Gracias! 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 Muchas gracias para la primera dama y también muchas gracias para la gente de Andanápolis, que ha mostrado gran ayuda para El Salvador y para toda la gente necesitada. Estamos avanzando, pero aún faltan historias que contar y sueños que cumplir, como el caso de Carlitos Rivera, de 11 años de edad, y quien padece de una enfermedad que le marca su piel y está marcando su vida. Yo quisiera pedirle a la primera dama que no me vaya a dejar, ahora que me haya tendido la mano, después de Dios, que no me vaya a dejar. El niño necesita, supuestamente, me dijo, cuido las 24 horas, yo no puedo salir a trabajar. Es un llamado a continuar realizando obras de amor y solidaridad, porque nada llena más de satisfacción que ayudar a quienes más lo necesitan. Secretaría Nacional de la Familia, tu otra familia.